Acudimos hasta la calle El Oro, reconocido sector de nuestro cantón, para visitar y a su vez conversar y felicitar a la señorita María Toribia Cun Montalbán, ya que el día de hoy cumple sus 100 años de vida. Ella nació un 7 de marzo de 1914, nació en esta tierra fértil, Arenillas. Fue hija de don Luis Cun y doña Leandra Montalbán, tuvo 10 hermanos varones y dos mujeres, ya todos fallecidos. Nunca contrajo nuxias matrimoniales, siempre se dedicó a su familia, principalmente a ayudar a su madre y a sus hermanos, que hoy ya no están junto a ella. Muy amorosa siempre con sus sobrinos, hermanos y toda la familia. Encontramos a nuestra preciada amiga Toribia cuidando y regando sus plantas, a quien les tiene un amor inmenso. Son sus compañeras de toda la vida. Le pedimos unos minutos para conocer sobre su juventud, sobre cómo aún se mantiene con esa fuerza llena de vida. Ese optimismo, aunque un poco lento para caminar, pero siempre con fe de seguir hacia adelante, rodeada siempre de sus plantitas, como las llama. Escuchemos a continuación lo que nos contó en el pequeño conversatorio que tuvimos el día de hoy. De 16 años empecé a trabajar, me gradué en costura y labores. ¿En dónde se 3 se graduó? ¿En dónde estudió? ¿Fueron sus primeros días de estudios? Los primeros estudios fueron aquí los primeros años, fueron 3 años. En 3 años yo fui alumna de la señorita Blanca Vásquez, era hermana de un sacerdote. Y entonces ella la cambiaron a Machala, para profesora mismo de labores. Entonces ella dijo que si nos queríamos ir, éramos 3 compañeras, Nelly Darrell y Evangelina Chérez y yo. Íbamos las 3, allí donde la señorita Blanca, allí a vivir con ella. Y nosotros ya veníamos solo por, más que nos iban a visitar mi hermano. Yo no, nosotros de allá no veníamos, sino que nos iban a visitar y dejarnos la plata para que lo que necesitemos. Mi hermano era Félix Kuhn, el que me iba a ver, sí, y me hacía también los gastos de los pedidos que hacían. Entonces ya me gradué de costura, entonces vine y muchas personas me buscaban para la costura. Sí, yo noche y día trabajaba. Esa fue mi 16 años que empecé yo a trabajar. ¿Dónde nació usted, se acuerda? Aquí, en Arenillas. Aquí mismo, en este terreno que fue de mi mamá. ¿Cómo se llamaban sus papás? Mi papá, Luis Kuhn, y mi mamá, Leandra Montalbán. Ellos ya fallecieron, ¿verdad? Sí, ella fue la que falleció al último, mi papá, no me acuerdo yo muy bien, sino en fotografía. ¿Cuántos hermanos, hermanas tiene, cuántos sobrinos? Sobrinos, sin contar, toditos son sobrinos. Es la única que queda de tres hermanos, ¿no? Sí. Bueno, ¿estás todos los días a levantarse? ¿A qué horas lo hace? ¿Qué es lo primero que hace? Yo, lo primero que hago es que le tengo pues a mi sobrino, Josué, y él se va a veces a las dos de la mañana, como le toque el trabajo, el turno de él. Entonces, desde allí empieza, y yo me hace, porque él licita, trae todo lo necesario para la comida, ella misma lo trae todo, compra. Entonces, a mí se me hace, ¿qué voy a hacer yo solita? Para mí solita, yo se me hace que a él se le toca irse a las cinco de la mañana, yo me levanto antes de que me vaya a quedar dormida, le digo, ¿por qué le gusta el agua fría tomar café frío? Entonces, yo me levanto, hiervo el agua, le saco, paso la esencia del café, y si quiero hacerle cualquiera, algún pollo frito, le hago. ¿Usted todavía cocina? Sí, pero ya las ollas son nomás que así, sí. Luego viene a avisar a sus plantas, a ver cómo han amanecido, cómo están. Así hago, pero cuando me llevan las plantas, ahí me da mucha pena. Que me come el caracol, lo mismo, digo, bestia animal, ayer la regué bien y ahora no amanece. ¿Por qué ese aprecio grande a las plantas? Porque así era mi mamá, así era mi mamá, que ella, el día que estuvo ya para la muerte de ella, todavía ella dejó poniendo guano, arena, les ponía toda comodidad a las plantas. Bueno, ciudad Olivia, conversando de todo un poco, ¿por qué usted decidió quedarse sola, no tener alguien a su lado, tener sus hijos? Porque yo, viendo que mi mamá era solita, yo la sostenía ya con mi trabajo, porque yo ganaba bastante. Si no eran flores de acá, de Palmales, me mandaban a hacer 200 flores, y si querían las guirnaldas ya formadas, se las hacía. Si querían llevar las flores, era cada año 200 flores. Y de aquí, lo mismo, me mandaban a hacer las flores de tela o de papel o de naturales. ¿Se sentió sola en algún momento? Entonces yo, pues ya, sostenía a mi mamá, yo la atendía, así ayudaba a mis sobrinas, a las chicas de Juan, a ellas eran ayudadas mías. Pero, y como yo las quería, pues, uno las aprecia, entonces uno tiene voluntad para darles también, cariño para todas. Y yo soy la persona que yo, siendo mis sobrinas de un hermano, de una hermana, yo las aprecio como que si fueran hijas. Les atiendo. Si se enseñan con nosotros, no estamos, ándate donde tu mamá, que aquí no es tu casa, no. Nosotros no hemos sido así, ni mi mamá, ni yo. Señor Dr. Ipia, cuénteme, ¿cuál ha sido el secreto para mantenerse todavía, como está usted, ya cumplir 100 años, que todavía cocina, cuida sus plantas, lava? ¿Cuál es el secreto? ¿De pronto será la alimentación que tenían años atrás? Mi mamá mucho tenía aprecio a la comida, de darnos buena comida. ¿Cómo era la alimentación en ese tiempo? De nosotros era la leche, la leche. Algunos dicen que el plátano a uno no lo comen porque no les gusta. En cambio a nosotros nos gustaba. Y mi mamá tenía bastante carne porque ya mis hermanos empezaron a trabajar en ganado. Mi hermano Tomás, él era negociante de ganado y él desprendía ganado y traía la buena carne. Y entonces ella secaba carne o la abreaba y eso, como había bastante carbón en antes, y aquí mismo mis hermanos quemaban el carbón, lo tenían embodegado el carbón. Y uno cogía, ¿no? Entonces ella tenía así y asaba carne. Y esa carne, la bien molidita, la ponía en el molido. Y eso, nunca nos faltaba la carne, nunca nos faltaba pescado, nunca nos faltaba leche, nada de esas cosas. ¿Qué la enoja? ¿Qué la pone de mal carácter? A mí lo que, así me ha preguntado que si yo he cambiado de carácter, yo le digo que no. Yo no, yo soy la misma. Luego de tan grato diálogo con la señorita Toribia, nos pidió que la acompañemos hasta su vivienda para apagar sus velitas, con la numeración 100, que representa la edad que hoy cumple. Antes de apagar las velas, pidió un deseo. Y así mismo sus familiares le cantaron el feliz cumpleaños. Cumpleaños. Pide un deseo en este momento la señorita Toribia, va a apagar las 100 velitas y vemos. Algún deseo va a pedir, ¿verdad? A la una, a las dos y a las tres apaga las velitas. Cumpleaños feliz, te deseamos a ti. Cumpleaños querida tía, que las cumpla feliz. Finalmente pudimos conversar con dos de sus sobrinas. Muy alegres manifestaron que le dan gracias a Dios por tenerla a su lado y que siga brindándole más años de vida para poder tenerla junto a ellos. Yo, yo feliz, no ve que yo fui la encamadora para esta fiesta. Dije, no es una fiesta grande, no, pero es el cariño de todos los que queremos estar un ratito con ellos. Lo más importante que se la vea es que tiene todavía esas fuerzas de antes mismo, lava, cuida las plantas. Sí, para ella el mejor regalo que le traiga, a ella no le gustan regalos materiales, lo que sí le gusta y le acepta es las plantas. Yo siempre que vengo de Quito le traigo una plantita. Muchas gracias por la entrevista, agradecer a Arena TV por esta concesión que le he dado a mi tía en sus 100 años. Y me siento muy feliz de tener una tía que todavía a sus 100 años sigue ella activa, haciendo todas sus cosas. Todavía no necesita de nadie un apoyo que la esté siempre allí, ella hace sus cosas solo. Y también por mi papi que también está cumpliendo el 94 años, también estoy muy feliz. Don Juanito León. Don Juanito. Que esté con nosotros, porque eso es lo que más deseamos. Que estén junto a nosotros. Alicia, la ciudad de Torilla fue un pilar fundamental en su vida, ¿verdad? Sí, ella y mi madre fueron el sacrificio de lo que ahora soy. Les doy gracias a ella y a mi mamá que está fallecida, que han sido las que me han llevado hasta donde ahora me encuentro. ¿Qué decirle en este día especial a su tía? Que los cumpla muy feliz y que siga todavía con nosotros, que la queremos junto a nosotros Que viva la cumpleañera Muchas felicidades para nuestra amiga, la señorita Toribia Kun Montalbán Hoy que cumple sus 100 años de vida, muchas bendiciones y que se vengan muchos años más Felicidades, Jim Sonzucal, Arena Noticias